El día lunes ha comenzado una semana muy movida en lo concerniente al tema que usted está haciendo referencia, dado que con el incremento de la moneda extranjera, obviamente las cosas han aumentado y eso ha hecho que exista falta de precios exhibidos en los productos que se encuentran en góndola y en algunos otros casos, algunas faltantes también en determinados productos. Nosotros lo que hicimos es instruir a nuestros inspectores sobre todo controlar los dos programas nacionales que son el de precios esenciales y el de precios cuidados, sobre todo el de precios esenciales que se tratan de 62 productos de la canasta básica que deben estar en góndola porque el programa está vigente actualmente y en el precio que establecía el convenio. Hemos podido apreciar que en algunas de las cadenas adheridas existía cierto faltante no mucho porque no superaban los seis productos, pero se le ha solicitado que sustituya por productos propios los efectos de que el consumidor pueda contar con productos siempre que sea de calidad y respetando el precio que son los únicos programas donde nosotros podemos controlar el precio de los productos porque fijan precios de referencia. En cuanto a la remarcación que se ha producido, ya nosotros no tenemos injerencia, sino más bien en cuanto a controlar de que los productos que están exhibidos en góndola tengan su precio porque así lo establece la Ley de Defensa del Consumidor, que es un derecho del consumidor a la información y evitar también algunas prácticas abusivas, ¿no es cierto?, por parte de los comerciantes. Más allá de eso, se han labrado actas en algunas cadenas de supermercados locales donde hemos podido constatar la falta de exhibición de precio y también la falta de utilización del lector, donde se nos había manifestado que estaba descompuesto y bueno, obviamente se labraron las actas y se aplicarán las sanciones pertinentes. Y en lo demás, llevar a la población también la tranquilidad de que no está existiendo falta de provisión de alimento o desabastecimiento. O sea, los productos están, obviamente, con un incremento porque eso se ha trasladado el aumento del dólar a los precios de los productos pero que no hay escasez de productos.